Estamos en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y quince minutos y vamos a continuar con el comentario del señor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente que nos pide el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren señores, en el día de hoy yo quisiera quedarme nueva vez en el tema que traté ayer, en el tema educativo, a propósito de que en el día de ayer el señor presidente de la república desde Palacio emitió unas declaraciones. Le preguntaron respecto al informe que yo describí ayer de la evaluación que ha publicado el Ministerio de Educación y el presidente de la república dijo, yo creo que llegó el momento de dejar la politiquería con el tema educativo y que los sectores políticos y todo el país nos sentemos, ¿verdad?, a mejorar la calidad de la educación dominicana. Dijo además el mandatario que la sociedad dominicana debe ver el tema educativo como una obsesión nacional. Así describió el presidente esta situación. Hay varios elementos que a mí me dicen interesantes de esta declaración del presidente de la república. Primero, se está reconociendo que hay un problema. La primera condición que se necesita en cualquier área para usted dar solución a algo es el reconocimiento del problema. Segundo, se está haciendo un llamado formal para que la clase política, para que la sociedad y las fuerzas vivas en sentido general, pues nos abracemos a buscarle solución a este tema que debe ser, después de garantizarle la vida a las personas, que es el principal derecho de todo ser humano. Lo segundo debe ser educar a las personas. Lo segundo debe ser eso. Tercero, pienso que también se actúa de manera correcta porque, aunque el presidente dice en su declaración que recuerden que prácticamente en los dos años y tanto que él tiene gobernando, prácticamente su primer año fue virtual, este es el primer año que se va a dar la clase presencial, no ha concluido, él no trata de culpar a nadie. A mí me parece que eso es interesante porque históricamente nosotros nos hemos estado pasando la bola en la cancha y Juan lo hizo malo, Pedro lo hizo peor, Zutane no. Yo pienso que ya no hay espacio para eso. Yo coincido con la declaración del presidente. El momento es para sentarnos a darle solución a esto, pero de manera definitiva. Y él señala un elemento importante del informe. Dice, bueno, no es que el informe está reflejando que hemos empeorado en materia educativa, no. Lo que está llegando el informe es que estamos igualitos que hace 12 años. Y eso para mí es empeorar, porque la dinámica de la vida evidentemente que es evolutiva. No es verdad que el mundo que conocimos hace 12 años es el mismo de hoy. Ni siquiera el tablero geopolítico a nivel global es el mismo. Y si nos quedamos en materia educativa, siendo eso, siendo lo mismo, aunque no hayamos afectado a la calidad, significa que tenemos 12 años atrasados, por lo menos en esa materia, porque el mundo evolucionó. Para mí eso es retroceso. Pero qué pienso entonces aquí, con todo y que coincido con el planteamiento que hace el presidente. Miren, pienso, presidente, que no se debe quedar solo en un planteamiento. En un país presidencialista, quien pone la agenda para estos tipos de temas es el presidente. Tiene que hacer una convocatoria formal, ya sea en el seno del CES, donde usted lo considere pertinente. Ahora, tienen que exteriorizar señales claras el liderazgo político de este país y empresarial de que el tema educativo se va a solucionar o si por lo menos hay voluntad política para solucionar ese tema. Y no olviden, no olviden, que ya aquí se firmó un pacto por la educación. O sea, que ni siquiera en sueños se debe venir a pensar en replicar eso mismo. Señores, no es un tema de complacer sectores. No, no es un tema de eso. Es un tema de darle solución al problema fundamental que tienen los pueblos, que es su educación. A partir de la educación es que el ser humano se desarrolla. A partir de la educación es que usted adquiere calidad de vida. A partir de la educación es que su vida se transforma en todo lo que usted no era y en todo lo que usted sueña ser. Es a partir de esa premisa. Por eso, por eso he dicho que después de la vida es el derecho más importante para un ser humano, el derecho a una educación y de calidad. Entonces, quiero, con este comentario, primero suscribirme en todas sus partes al planteamiento del presidente de la República. Si bien es cierto que yo estoy convencido de que cuando el ministro iba a dar los resultados de ese diagnóstico que se hizo a nivel nacional, debió haber invitado a los actores del proceso, debió haberlo invitado a la ADP, a EDUCA, a todo el que recibe 10 centavos del 4%, debió haberlo invitado a esa rueda de prensa, no solamente a las autoridades del ministerio, para que allí en su cara, en sus propios rostros, el país y la prensa que estaba allí, pues le viera la cara y le preguntara, ¿qué es entonces lo que ustedes han hecho con el 4% que le hemos entregado durante estos 10 años? para que pudiéramos ver los rostros de la gente que ha despilfarrado los 35 mil millones de dólares en estos 10 años que hemos invertido en el sector educativo, para que la gente vea quiénes son los actores que se han convertido en rémora de los 673 millones que invertimos diariamente en el sistema educativo de este país. Eso debió pasar también, claro que debió pasar, pero vuelvo y repito, ya no hay espacio para buscar culpables, ya no hay espacio para lamentarnos, si fue este gobierno, si fue el otro, es evidente que sí, que Luis Abinader tiene ahí solamente dos años, y el que sabe algo de educación, sabe perfectamente que en dos años usted no puede ver cambios tangibles en el sistema educativo, claro que no, imposible que uno pueda pensar siquiera de culpar de esta situación al gobierno presente, imposible, aunque eso no significa que deben quedarse sentados. Bueno, ahora, yo no vi ninguna presentación del ministro actual cuando presentó los resultados de decir, bueno, esto no ha servido, miren el plan nuevo que tenemos, no lo vi, y me parece que eso faltó también en la discusión, me parece que faltó sobre todo porque cuando llegó el ministro, yo estoy consciente y soy testigo, porque conozco del caso que se le entregó un plan operativo de trabajo, y ni siquiera lo he estado ejecutando, ni siquiera lo he estado ejecutando. Entonces, lo que quiero es hacer un llamado a la sensatez, señores, fíjense que no quiero culpar a nadie, lo responsable de esto lo sabe todo el mundo, aquí hay un partido que duró 20 años gobernando, y se supone que si de esos 20 años, los últimos 12 no tenemos absolutamente nada que haya mejorado, sino que seguimos estáticos y el mundo evolucionando, se supone que la culpa no va a ser mía, pero no me quiero quedar ahí, quiero ver el vaso medio lleno, no quiero ver vacío, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos a quitarle la bandería política al sistema educativo, vamos a sentarnos con sensatez, con sinceridad, con responsabilidad, con deseo real de que esta vaina sea un país, señores, vamos a decidir hacerle un aporte real a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, despoliticen, la educación dominicana, sáquense de su cabeza que la educación es para enriquecerse, como ha hecho mucha gente, háganse rico con todo lo que ustedes quieran, miren con cualquier renglón que ustedes quieran, sigan buscando fortuna, en el sector transporte, en el sector donde ustedes quieran, pero sáquense de la cabeza que la educación es para hacer negocios, señores, la educación es para desarrollar a los pueblos, la educación es para abrirle, un camino hacia la libertad a cada ser humano, la educación es para quitarle las cadenas, es para romper con una digamos, con un determinismo existencial, ese es el término, que hay gente que nace en un barrio marginado, prácticamente determinado a pasar penurias, y lo único que puede sacar a ese individuo, de esa determinación histórica, que le ha tocado vivir, es prepararse, entiendan eso señores, si se quieren hacer ricos, si quieren hacer negocio, perfecto, no hay problema, ahora todo el liderazgo político y empresarial de este país, creo que llegó el momento de apuntar para otro lado, creo que llegó el momento, y ojalá que el presidente, vuelvo y repito presidente, no deje eso solo en un titular, haga una convocatoria a formar, y vamos a desenmascarar a la gente, que ve la educación solo como un negocio, y el que se haya convertido en una rémora, en todo este tiempo, vamos a sacarlo del sistema, vamos a extirpar a esa gente, que no deja que la calidad educativa avance, y que entiendan los padres, porque no me quiero quedar solo en el sistema, sin el esfuerzo de ustedes, miren, no hay forma, el estado dominicano, los gobiernos dominicanos, tienen una responsabilidad, y una deuda histórica, con la educación de este país, pero si usted no se faja, a revisar si su hijo hizo la tarea, a promover que su hijo haga hábito de lectura, a promover que su hijo, pueda perfeccionarse, en la materia en la que está débil, ese es su trabajo de padre, revisarle la mochila a ese niño, para ver, si él dice que está yendo a la escuela, como dice, y si está cumpliendo con el mandato del profesor, y si tiene la posibilidad inclusive de inscribirlo, en otras actividades educativas, con las que el niño se pueda desarrollar, eso es responsabilidad suya también, no solo el estado, ni los gobiernos, son los que tienen que ver, con la calidad educativa de su hijo, lo digo para que se entienda, que estoy hablando, de manera holística, para todo el mundo, para que cada quien aporte su grano de arena, en este problema, porque mañana, cuando su hijo no sirva para nada, cuando su hijo no dé para otra cosa, que no sea para hacer motoconcho, o para hacer un trabajo, de quinta categoría, parte de eso también, de esa situación, usted va a tener la responsabilidad, después que su hijo no pueda asumir un trabajo de calidad, porque no estudió, el estado no va a hacer nada, el que va a pasar la consecuencia, es su hijo, y los hijos de su hijo, ojalá que esto se le haga caso, ojalá que esto se le haga caso, porque yo pienso, que el liderazgo político, le debe eso a este país, le debe una respuesta contundente, para transformar el sistema educativo, de la República Dominicana, y ver si algún día, aunque no sea en esta, ni en las próximas generaciones, a este país se le puede llamar, realmente país, porque sin educación de calidad, esto no va a pasar nunca, de ser, un pedazo de tierra, viviendo en el Mar Caribe, adelante Isidro. Gracias. 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 Gracias.